de la sección 22 para el futuro proceso electoral decía que de llegar a la presidencia de la república pues iba a devolver la tutela de la educación a la sección 22 a mí me gustaría preguntarle a la contraparte a la sección 59 pero sobre todo su dirigente Joaquín Echeverría que que le provoca esta estas declaraciones de Andrés Manuel López bueno de de entrada este conociendo su posicionamiento que no es de ahorita sino que tiene varios años de respeto y y si fuera el caso de que llegara a ser gobernante en nuestro país como parte del sindicato nacional de trabajadores de la educación podemos decir que indistintamente de del partido que está en el poder de la república tiene muy claro lo que se refiere a la educación para los mexicanos y nosotros que es lo que vamos a estar ahí estableciendo primero de que la educación o la escuela siga siendo pública y más allá de lo que él tenga la exigencia de que esto que ya está establecido en la ley que es la escuela de calidad o la educación de calidad deba de mantenerse y por el otro lado el respeto a los derechos de los trabajadores y en ese sentido poder decir de que el sindicato nacional de trabajadores de la educación que está en toda la república mexicana si tiene los elementos necesarios y suficientes para hacer que la educación en nuestro país se tenga que mantener en esa ruta de lo público y hoy que se incluye la la calidad y de que sean los maestros todavía los que le estén dando rumbo no entonces este vamos a esperar no pues vamos a esperar fíjese auditorio que hemos estado tratando de localizar en forma insistente a los representantes a la fracción del partido de la revolución democrática para saber es el motivo por el cual primero porque no estuvieron en esta sesión donde se aprobó esta ley educativa y segundo conocer su postura en torno a la misma esto ha sido prácticamente imposible el líder de la bancada jesús lópez pues no ha dado la cara no no recibe las llamadas hemos estado buscando a sus representantes y lo mismo ello yo no me explico qué cuentas pudieran darle estos representantes del partido de la revolución democrática a usted ciudadano porque recuerdo que esos diputados son representantes de usted y por supuesto que también de nosotros y bueno el 5 de junio tenemos elecciones en oaxaca no podemos apartar el tema político con el tema educativo le preguntaba antes de entrar a foro al al el profesor joaquín echeverría hay manera de desligar estos dos temas podemos desligarlos deben de ir a la par antes uno que otro cómo deben de marchar yo creo que por encima de todo lo que debemos de priorizar nosotros es la cuestión de la de la educación que cuidar la educación que se imparte en nuestras escuelas en nuestras instituciones en en ese aspecto debemos nosotros tener muy muy claro de que también en esta ley se establece la relación que debe haber tanto con los padres de familia como con las mismas comunidades eso es algo que como sección 59 nosotros hemos venido trabajando desde que surgimos en el año 2006 de que no podemos estar desligados los maestros de los padres de de familia entonces el el énfasis nosotros lo estamos dando en el trabajo que estamos desarrollando en el aula pero a través de la relación que tenemos con los con los padres de familia con los ciudadanos de las comunidades y pues efectivamente estamos en un ambiente de efervescencia política ahorita del cual nadie está este ajeno a ello pero que no es una situación o no es un elemento que a nosotros va a incidir para que sigamos desarrollando nuestro trabajo seguiremos haciendo lo que nos corresponde y sobre todo ahora con mayor respaldo deseamos hace un instante porque hay algunos temas que se han dejado de atender o algunas algunos aspectos que no se han cubierto porque en algunas escuelas no se tienen lo que establece la la reforma educativa que son los consejos de participación social en lo cual deben estar las asociaciones de padres de familia pero también gente reconocida de la comunidad que está interesada en la cuestión de la educación entonces si esos consejos escolares de participación social se establecen en cada una de nuestras escuelas nuestras escuelas van a mejorar porque ya no es solamente con el apoyo del padre de familia sino con aquellos líderes que están con calidad moral en nuestras comunidades aquellos que pueden dar también las aportaciones empresarios u otros grupos que tienen el interés en que la educación mejore entonces nosotros vamos a estar a sobre todo manteniendo esa relación con la gente con la que estamos en comunicación constante o a través del trabajo que desarrollamos son nuestros al quienes nos apoyan en esa en esa labor pero ellos pues también en lo propio con la identidad ideológica que tienen pues estaremos también haciendo respetuosos de la misma sin que eso interfiera en el trabajo que venimos desarrollando pero desde allá un respiro esta armonización de estas dos leyes digo hay que recordar que hace dos tres años la sección 59 vivió una etapa muy complicada la los jovencitos que estudiaban en esas instituciones en donde maestros de esta de esta sección impartían clases no tenían la documentación a tiempo los salarios de ustedes les eran retenidos y alguna otra situaciones ahí que complicaban el trabajo que estaban realizando les da un respiro esta armonización yo le quisiera comentar en ese aspecto que la reforma educativa pues no entró a partir de la cuestión de esta ley estatal de educación entra a partir de 2013 no a partir de la reforma educativa este no pudiéndose aplicar en la ciudad de oaxaca pues por diversas cuestiones pero en el 2013 es donde por decreto se reforma el artículo tercero constitucional en su fracción es tercera séptima y octava y el artículo 73 de la misma constitución donde también se le da donde donde surge la ley de servicio profesional docente y en esta parte en aquellos momentos y en esta parte yo les quiero decir que la autoridad a lo mejor por por algunas cuestiones externas a las facultades que le confiere la ley efectivamente nosotros teníamos retrasos en los salarios teníamos retrasos en la en la cuestión de la documentación y yo hace un rato le comentaba y decía que es una responsabilidad del de de la autoridad educativa que para la autoridad educativa todos somos maestros y todos son alumnos o estudiantes y todos debemos tener un salario en tiempo y en forma así como la documentación en tiempo y en forma yo espero que esta que esta ley estatal de educación que donde se está privilegiando la calidad de la educación de los niños entonces está privilegiando la cuestión de la participación social y de que está plasmado en un capítulo así en un capítulo y empieza en el artículo 76 76 77 78 de la ley donde dice que todas las facultades que se que tiene la autoridad y de los derechos y las obligaciones yo espero que sí yo espero que la autoridad y confiando en esta administración que que está ahí que encabeza el licenciado Moisés Robles Cruz este como titular del instituto yo espero que sí a partir de que Foner recoge los salarios tenemos muy pocas incidencias con excepción de algunos documentos todavía de algunos alumnos pero yo tengo la confianza de que sí. Muy bien Joaquín Echeverría Lara imposible dejar de hablar de las elecciones que tenemos el 5 de junio ya lo decía hace rato Pedro para poder consolidar el tema educativo en Oaxaca es necesaria la participación de presidentes municipales por supuesto que del propio gobernador diputado seguramente también van a formar un una parte importante en este trabajo que se haga tenemos este compromiso de elección el día 5 de junio elegimos gobernador diputados y presidentes municipales que perfil que esperan ustedes de estos representantes populares bueno de entrada nosotros hemos invitado a todos nuestros agremiados de que el día 5 de junio vayamos a votar por el partido por el candidato de nuestra preferencia y que en este proceso si así lo desean tengan una participación activa dentro de las campañas y este y esto quiere decir ahí de que el CENTE es un es un sindicato plural en cuanto a a las elecciones se refiere sin dejar de lado de que también el CENTE tiene claro que en nuestro país para que se transforme y se vaya desarrollando no hay otro camino más que la participación de la ciudadanía en los procesos electorales entonces en ese orden nosotros esperamos que el día 5 de junio la sociedad elija al al mejor de los candidatos que hay no sí y que efectivamente cuando lleguen al al poder ellos tengan que estar desarrollando su quehacer sin distingo alguno y lo digo porque en esta administración que que termina pues si hizo distinciones no a nosotros si nos estuvo marginando en este tema entonces la aspiración que tenemos es de que quien gane ahí a partir del proceso del 5 de de junio la gubernatura el congreso y las presidencias municipales actúen conforme a la ley conforme a derecho y de manera imparcial sin distingo alguno porque es muy pesado es muy duro nosotros lo lo vivimos pues y entonces este pues toda la ahí la la esperanza no cifrada en que en que Oaxaca cambie en el próximo gobierno o con el próximo gobierno. Muy bien auditorio yo quiero pedirle a usted su participación en este proyecto en este ejercicio periodístico que tenemos es muy importante para nosotros conocer su opinión tenemos una pregunta para usted ojalá y nos pueda responder 205-63-00-951-172-5797 bien a través de las redes sociales quiero hacer una pregunta cuáles son o más bien cuál es la problemática que debería atender el próximo gobernador que va a ser elegido este próximo 5 de junio esto pues en base a las necesidades lógico que usted tiene ahí donde vive en su colonia en su municipio en su agencia municipal ojalá y nos pueda apoyar con esta pregunta respondiéndola porque para nosotros es muy importante en ella vamos a basar precisamente los temas de los programas siguientes le reitero ser el agradecimiento por el favor de su atención pero también le agradezco a los a nuestros invitados el haber estado con nosotros y compartir su punto de vista en torno a este tema importante la aprobación de la ley educativa en oaxaca nos vemos el próximo viernes 12 horas del día canal 152 de isi yo me despido dándole las gracias a victoria cruz villar al profesor joaquín echeverría lar y por supuesto a pedro caballero hasta entonces auditorio muchísimas gracias ah 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 Gracias por ver el video.